hola muy buenas a todos señores que tal como estáis bienvenidos al canal como siempre y bueno hoy como ya dije os traigo pues la siguiente entrega de rachet and clan de rachet and clan iba a decir la siguiente entrega de rachet and clan 3 pero solo hay una que es esta vale rachet and clan 3 punto vale bueno si chicos bienvenidos a la siguiente entrega de ratchet va a ser rachet and clan 3 vale la última de la trilogía vale vamos a ver esto ya lo dije por twitter hace ya hace ya su tiempo no recuerdo me parece que fue hace cosa de un mes casi dos lo dije que si iba a subir si alguno me preguntaba si iba a subir toda la saga de rachet pues la respuesta es no vale no chicos son muchas entregas vale y no las voy a subir todas las que voy a subir bueno pues van a ser esta que es la que me queda la 3 el rachet and clan 3 para acabar la trilogía principal y luego subiría el de psp vale que es el tamaño importa que ese es mi favorito y obviamente siendo mi favorito tengo que subirlo porque es mi favorito y ya está vale ese es mi favorito y bueno pues serían esos dos los únicos vale el este el 3 y luego sería el de psp vale y ya después en lo que representa a rachet and clan estaría completo digamos vale subiría solamente cuatro entregas al canal vale que ya son bastantes la verdad y bueno pues en total me parece que son 8 9 las entregas que tiene rachet así que subir 8 9 juegos seguidos de rachet pues sería muchísimo 4 ya lo son así que imaginaros 8 9 pues imaginaros entonces el caos este así que bueno lo típico chicos deciros como siempre que no lo voy a grabar a través de emulador sino por capturadora vale como siempre al igual que el rachet and clan 1 y 2 pues igual con capturadora vale y nada va a ser pues la serie secundaria igual que la del rachet and clan 2 vale va a ser secundaria la principal va a seguir siendo final fantasy 10 y nada poca cosa más chicos no va a estar pues al ser secundaria no va a estar tan presente como final fantasy 10 es decir quizás final fantasy 10 es siempre diaria pero rachet no vale así que bueno poquita cosa más que decir la verdad chicos ya lo he dicho todo si ya está yo creo que ya lo he dicho todo así que nada doy por concluida esta introducción y nada vamos a pasar a la consola vamos a empezar este gran juego chicos esta tercera entrega la última de la trilogía vamos allá vale pues nada chicos ya estamos aquí en el juego vale esto ya lo he dicho tanto al principio esto ya lo dije tanto al principio como en rachet and clan 2 como en el 1 chicos el primer capítulo siempre vale siempre va a ser de prueba es decir no sé realmente como está el volumen vale no sé si está a mi gusto o al gusto vuestro no sé si está o a mi gusto o al gusto vuestro entonces no estoy seguro de cómo sale el primer episodio porque la capturadora no me dice por ejemplo ni cuánto llevo grabando eso tengo que deducirlo yo si eso mirando el móvil por ejemplo la hora pues tengo que deducir yo cuánto tiempo llevo de grabación la capturadora no lo indica tampoco indica pues la diferencia de sonido entre mi micro y el juego por ejemplo que sería pues una muy buena forma de ya saber con antelación si el vídeo va a salir de puta madre o va a salir hecho una mierda pero bueno como tenemos siempre el tema del sonido y tal aquí en el juego vale aquí no vamos a poder tocar las barras de volumen eso tenemos que hacerlo en el juego vale los subtítulos sí que los voy a activar vale que en este rachet parece ser que sí se puede activar el sonido estéreo mono sí estéreo de estas dos opciones el estéreo el mejor es el dolby el dolby pero parece ser que aquí no no lo tienen vale en ps2 me parece que no estaba apenas idioma español por supuestísimo no what the fuck tío esto joder no 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 quiero idioma no quiero idioma de pizza aquí bueno chicos vamos a dejarlo así vamos atrás y vamos a empezar una nueva partida chicos luego tocaré el tema de volumen más o menos a ojo a ver cómo va así que nada chicos me callo vamos a ver las escenas principales y nada a por ello yo mi mea o fet flark viene devora tu mosca mutante de pantano vaya apuesto a que esa no la viste venir pero qué estás haciendo jacke mate que es eso es trampa al contrario las reglas dicen que la mega mofet flark gana tiene una reacción alérgica a la mosca de pantano durante dos turnos. ¡Oh! ¡Ya está otra vez! Tiene usted muchísima suerte, pero... ¿sabe perder con elegancia? No sabría decirle, Maximilian. Yo nunca pierdo. Siempre hay una primera vez para todo. ¿Agente Clank? Ha perdido. Demasiado para el famoso agente secreto. Espantoso. Trae el coche, Jeeves. Y cuidado con el asiento de eyección. Sigan con nosotros y con el agente Clank. Ha estado fantástico. Sí. Genial. Cambia de canal. Pero el hombre dijo que no. Continuamos en directo desde Veldin. Hace pocas horas, el planeta fue atacado por sorpresa por una terrorífica raza alienígena, los tiranoides. Puentes oficiales creen que un malvado supervillano robótico, el Dr. Nefarius, está detrás del ataque tiranoide. Como pueden ver, la Guardia Galáctica está luchando con valentía, pero son inferiores a estos bichos tentaculares. Este tranquilo planeta podría quedar totalmente destruido en cuestión de horas. Darla, Grash. Canal 64. Nos vamos a casa. Pero Veldin está en la galaxia Solana. ¿O otra vez el teletransportador radimétrico? ¿Se trata del teletransportador de prueba? ¿El que construiste con chatarra, Blarquiana? ¿Vienes? Estamos perdidos. ¿Qué decías? Nada, nada. Ojalá no sea demasiado tarde. Saludos cliente 91802 y bienvenido de nuevo a la galaxia Solana. Vale, bueno. Pues nada chicos, ha empezado el juego de una forma bastante rara ahí con Clank y Ratchet en la tele, ¿sabéis? Eh, esto me parece que es una referencia a un juego que salía más adelante para PSP que era Clank Agente Secreto. De hecho, ese no era el juego que yo decía antes en la introducción, ¿vale? Es el otro, es decir, de Ratchet and Clank digamos hay dos juegos en PSP que es el tamaño importa y el otro es Clank Agente Secreto. Pero ese no va a ser el que voy a subir, sino el otro. El tamaño importa, ¿vale? Pero me parece que esto era una referencia a ese título, a Clank Agente Secreto que salía pues más adelante en PSP, ¿vale? Acordaros que esto solamente es un, digamos, un remaster de la trilogía de PS2, de Ratchet and Clank. Así que nada, eh... Hemos vuelto a la misma galaxia, parece ser, que en el Ratchet and Clank 1. Y hemos empezado en el mismo planeta que en el Ratchet and Clank 1 también, que era Belding, que era el... Belding, perdón, que era el... El planeta natal de Ratchet. Así que nada, lo primero va a ser el sonido. Vamos a ver. ¿Veis? Aquí está, perfecto. Bien, pues lo voy a bajar un pelín hasta aquí, más o menos. Y el efecto hasta aquí. De momento así, chicos, ¿vale? Depende de cómo quede en el vídeo, pues lo bajaré un poco más o un poco... O lo subiré, ¿vale? Un poco o mucho, depende, ¿vale? Es orientativo esto, chicos, ¿vale? Es orientativo. Entonces, pues... No estoy muy seguro tampoco. Así que nada, lo dejamos así, ¿vale? Y nada, vamos a seguir, chicos. Perdonad si después de esto me escucháis demasiado o directamente no me escucháis, ¿vale? Ya digo que esto es orientativo. Así que nada, vamos allá, chicos. A ver cómo es este Ratchet. Vale, como veis, pues tenemos arriba... En este Ratchet ya no son los puntitos de Nanotech, sino simplemente ahora el Nanotech se indica con números. Tenemos 10 de vida. Empezamos con 10. Y el máximo me parece que eran 100, ¿vale? 100 de vida. Así que nada, vamos a empezar, chicos. Vale, en este Ratchet parece ser que no tenemos el Abio Pack. Sino empezamos con el Ellie, con el Ellie Pack. Vale, pues parece planeta... Un poquito grande, ¿eh? Hostia puta. Vale, misiones. Bien, solamente salvar a Beldín. Ok. Perfecto. Esa debe de ser la Guardia Galáctica. Anda, un nuevo Sargento. ¿Eh? Tome, Sargento, coja mi arma. Hay demasiados. Vamos a morir. Pulsa el botón círculo para disparar el Electroblast. Vale, empezamos con un cañonazo. Brutal. Puedes invertir los controles de la cámara en el menú Opciones. Vale, están justamente invertidos ahora mismo los controles. No me importa mucho. Qué alegría verle, Sargento. Ese vehículo nos tiene inmovilizados. Alguien tiene que eliminarlo. Y ese alguien soy yo, ¿verdad? Tenemos voluntario. Tome, Sargento, coja esto. Le cubriremos. Desde aquí. Otro arma. Intenta utilizar el nitro lanzador contra ese vehículo. Vale. Es como un lanzagranadas esto. Perfecto. No está mal. Bien, imagino que hay que bajar por aquí. Sí. Perfecto. Bien. Me parece que estas armas... Era un poco diferente el tema de mejora de armas. Era un poco diferente al Ratchet & Clank 2. Vamos a ver. Aquí me parece que era más bien... Tenía más de un nivel de mejora. Como máximo me parece que había cinco niveles de mejora. Así que como veis... Es brutal esto. Para seleccionar armas, mantén pulsado el botón triángulo. Y selecciona un icono con el joystick analógico izquierdo. A ver, tengo que subir alguna parte. No puede... Pero viene el que va a SNK... No puede... No puede... No puede... No puede... Solo una TRitativa. Cantab pose un nivel de mejora. ¡Ah! Bien, perfecto A enemigos que son inalcanzables Pues de frente habría que utilizar El nitro lanzador este, perfecto Bien, perfecto Bien, tenemos un expendedor aquí de... Tenemos un expendedor de gadgetrón Pero no nos hace falta Tenemos todas las armas al máximo De munición Has aumentado tu nivel máximo de nanotec ¡Suscríbete al canal! Vale, se supone que aquí se completa la misión Vamos a ir por el otro lado, a ver... A ver si encontramos algo, yo que sé, un arma o lo que sea No, no podemos avanzar Vale Pues tenemos que ir obligatoriamente A donde nos marca la interrogación ¡Perfecto! Bien, estos son robots míos Vale ¿Cuál es la situación? Los tiranoides se han replegado a una base del sector F Tenemos órdenes de entrar y eliminarlos El sector F Ah, no, yo paso Acabaremos todos hechos chatarra Vuelva aquí, soldado Hay un planeta que salvar Señor, sí, señor Ahí, ahí Muy bien, Ratchet Ejerciendo de líder Como tiene que ser Muy bien Yo no Tengo vértigo Vale Hay que esquivar estos proyectiles Como veis Hay que esquivar esos proyectiles Como veis, chicos Mucho cuidado Los tiranoides pueden estar en cualquier parte Muy sencillo Bueno Cuidado Salen de debajo de las piedras Laves de colonización Tiranoides Mejorar tu arma Las armas mejoran automáticamente al usarlas con frecuencia Perfecto Perfecto Pues ya tenemos mejorada el electro blaster Genial Acaban con los tiranoides Mantén pulsado el botón círculo para cargar el electro blaster Y obtener un ataque más potente Vale, mola Atención, las puertas Se han abierto Bien, de momento voy a usar un poco más el electro blaster Y como veis en este ratchet Aparte de subir de nivel Aumenta la munición Eso sí, mola Eso sí, mola Y hemos aumentado los nanotec Otra vez Tenemos 12 de vida Para moverte lateralmente Destruye ese vehículo Vale, quitan bastante vida esas naves, eh Hostia puta, tío Señor, tenemos una transmisión del presidente ¿Qué tal va en el frente, soldado? ¿Es usted el agente Clank? Saludos, señor Estamos aquí para ayudar Bien, es un honor Y veo que ha traído a su chofer con usted ¿Qué? No, no, no Un momento, señor Agente, hay que detener al doctor Nefarius Solo un hombre ha podido enfrentarse a él y seguir vivo Acabo de recibir un informe confidencial sobre su paradero Échale un vistazo Hoy, Misterios de la Naturaleza tratará de la bestia arborícola de Florana En lo más profundo de la jungla de Florana vive una criatura misteriosa O quizá no ¿Tres? ¡Un misterio de la naturaleza! Yo vi cómo cruzaba nuestro campamento Estaba en pelotas, gritaba y llevaba un plátano O quizá no era un plátano ¿Podría ser un misterio de la naturaleza? La leyenda dice que esta misteriosa criatura es uno de los más grandes superhéroes que haya habido Su reciente pasado le avergüenza y ahora... ¡Es un misterio de la naturaleza! No se vayan todavía, aún hay más Deben encontrar a ese hombre El destino de la galaxia depende de ello ¿Estás seguro de que ese es el tipo que busca, señor presidente? Porque parece un poco... ¿Cómo diría? ¿Chifla? Puede que tenga razón Pero es nuestra mejor oportunidad Sé que no me defraudarán No lo haremos, señor Vaya, vaya Qué brutal esa escena Me hace mucha gracia, tío Dios mío En realidad Ratchet & Clank tiene unas pasadas enormes, tío Ratchet & Clank tiene unas pasadas enormes Eso hay que reconocerlo, eh Hostia puta Bien, pues nada Tenemos que hallar al... Al hombre este misterioso Muy grande Bastante grande ese hombre Joder, Dios mío Vale, pues nada, chicos Vale, que sí Pero yo no quiero salir del planeta Yo no he dicho que quería salir Pero bueno Vale, chicos Pues aquí termina el primer episodio de Ratchet & Clank 3 Vale Espero que os haya gustado el inicio de esta gran serie La seguiremos, vale Por supuestísimo Lo que no sé es cuando voy a traeros el siguiente capítulo Vale, no lo sé todavía Ya lo veré Así que nada Sí, señores Corto aquí Espero que os haya gustado el inicio de esta serie Como digo Y nada En el siguiente capítulo continuaremos Chicos Por este planeta que es el Florana Así que nada Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!